Aseguran que continuarán los operativos en talleres y chatarrerías de la isla para detectar si existen motocicletas o partes robadas en estos negocios. Al respecto, habló el comandante de la Policía Ministerial, Alejandro Rodríguez Ojeda, quien señaló que este fin de semana se tenía preparado un operativo, pero fue cancelado. Buen día, sí, estaba programado un operativo el día viernes, sin embargo, por algunas cuestiones de fuerza mayor que tuvimos que atender, se canceló el operativo, sin embargo, estamos en completa coordinación con autoridades municipales para continuar con los operativos. y tratar de contrarrestar o localizar, ubicar puntos o lugares donde se estén llevando a cabo la compra-venta de piezas o de motos robadas. Agregó que continuamente se está en la búsqueda de puntos donde se pueda presumir sobre la venta de motocicletas o partes robadas. Se está continuamente tratando de localizar puntos donde quizás pudiera presumirse que que se encuentren partes de motocicletas que han sido robadas. Estamos tratando de ubicar la mayor cantidad posible de estos puntos y posteriormente implementaremos un operativo en coordinación con el Ministerio Público y con las autoridades municipales. Definitivamente el robo de motocicletas es un tema continuo en la isla de Cozumel, no es el más común, pero sí es uno de los que más se dan en la isla. En general el robo es el tema común en la isla, es lo que más nos afecta, es lo que más daña a la comunidad cozumelña, pero estamos tratando de implementar precisamente este tipo de operativos para darle un poco más de confianza a la ciudadanía. Al final dijo que porcentaje de todas las denuncias representa el delito de robo de motocicletas en el municipio. Pues en el índice de robo de motocicletas podríamos estar hablando de un 30% de los reportes o las denuncias que nos llegan de manera general aquí en la Procuraduría. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.